¿Cómo se vivió el primer partido en el Mundial? Así que contenta con el triunfo y el post también. Vimos las imágenes, si bien hay muchas cosas para corregir, creo que hicimos un buen partido. ¿Qué vieron pensando ya en el partido con Alemania? Que tengan que cambiar o donde tengan que prestar un poco más de atención. Por momentos con pelota nos quedamos bastante estáticas, así que eso hay que revertirlo. Y también sin pelota nos dormimos un poco en algunas situaciones que nos colgábamos mirando algo, o retrocedimos un poco tarde, que eso por ahí en un partido con un rival un poco más intenso te cuesta un poco más. ¿Y vos qué viste a Alemania? ¿Vieron el partido? ¿Qué sabés? ¿Jugás ahí? ¿Conocés a un montón de las chicas? Sí, conozco a muchas. Todavía no analizamos el partido, así que no sabemos mucho cómo jugar en el primer partido. Pero sabemos que es un equipo que mueve mucho la pelota, que tiene muy buena calidad de pase y recepción, así que van a tener mucho la pelota y que van a tratar de jugar a los pases. ¿De los otros equipos pudiste ver algunos partidos? ¿Tratan de verlos cuando están acá en el hotel o se sacan toda la atención y se revertir? Yo soy bastante fan del hockey, así que sí, con Luchy vimos un par de partidos, un par de resultados que nos sorprendieron, como Irlanda-Estados Unidos, China-Italia, hubo bastantes resultados que fueron raros, pero bueno, nada, estuvimos viendo un poco. ¿Y cómo viste a Argentina en relación de los rivales? Nada, creo que nos veo muy bien, estamos muy unidas, que eso es muy importante para nosotras, dentro y fuera de la cancha, y creo que hoy en día somos un equipo muy intenso, que eso es lo que nos da el plus que tenemos para ganar los partidos.